Si no fuera Fajardo, ¿cuál de los candidatos le gusta? No, Malú. Difícil, difícil. Yo todavía tengo esperanza que sea. ¿En qué momento comenzaron a mirarse distinto? Como a mediados del 19, un día Sergio me llama y me dice que si estoy en Bogotá, que si nos vemos. Yo le dije, sí, sí. ¿Y por qué está en Bogotá? Dice, no, me vine a vivir a Bogotá. Ahí empezó. Hay quienes dicen que lo que está pasando en Venezuela podría pasar en Colombia. Hay tantas cosas que uno dice, Dios santo, se está pareciendo. Por ejemplo, nadie cree en nada. Nadie cree en el gobierno, no creen en el Congreso, no creen en los jueces, no creen en las fiscalías, procuradurías. ¿Crear empresa en Colombia es más difícil que ser canciller? Realmente es muy difícil porque esto es los papeles de los papeles. Y ya después cuando uno logra que su producto esté, empieza el tema comercial que uno, las grandes superficies, pues digamos que eso es muy duro para los chiquitos. ¿Cómo se visualiza en el rol de primera dama? Yo no me veo pues en tan escritorio al lado. Lo que sí creo es que uno puede aportarle desde lo grande.